Es poker, es poker Uy, que mal Uy, que lag Es ney Es ney Un, tres, una, dos Ya, ya ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Oh, no es fácil No es fácil, no me lo creo No puede ser No puede ser Me tos amo Antes de comenzar este video, les recuerdo que para que Esta serie de videos comentados con Z Continúe, necesitamos llegar a la cifra de 500 likes, ya saben que como Siempre voy a dejar el canal de Z en la descripción Así como los otros tres videos que he grabado Con él, y si eres nuevo en el canal y esta Es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte Y activar la campanita para que te lleguen Todos nuestros videos Est seria Sin ¿Te doy? ¿Cómo está? Cuidado que por aquí están los grandes. No, ya están muertos. ¿Morirán? No, no. No, no. Fue sin culpa. Estoy ahí, estoy ahí. No, no. No, no, no. ¿Pasa? ¿Cómo? No, 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 no. Ya solo falta que le digan a eso. No, no, no. Ahora que lo pienso no juego nada mal con Vanilla. Se falta un polín. Espérate, está. Está ahí el grande. No, que. Dame, 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 conecte. No, 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 no. Ya se falta bastante, ya se falta bastante. No, 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 no. No te quite nada. Tan... Yo sería mejor que esperte ese conecte. No, si, pues bueno. Quita algo con la de atrás. Suspiré, D. Bueno, ahora si, expectea. Eh, Zeta. ¿Qué? El break dice que no me da. Ahora no puedo Si Están peleando ellos Me llenaba por este ¿Qué? Nada, da la vuelta Da la vuelta Cuidado, he visto gente ¿Un gol? Si Lo comí por accidente Un doble por accidente Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Otra vez? Estoy a tope Cuidado Pero Es poker, es poker No No Ya, ya No ¿Qué ha pasado? No 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 Yo No son mucho muy gigantes no veo nada no veo nada se está en el momento poco como todos los que tenéis pero bueno con el que vuelve a hacer conmigo no puedo hacer nada qué buena qué buena cuidado que no quiero que me quiten ninguna pero creo que si me la quita una si lo comemos le doy todo a connecting entonces no pero se vale bien bueno ya estoy vivo si si no 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 clasi viste la actualización nueva no que actualización no ves que ves mi masa no 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 no